En más noticias, el viceministro de Seguridad reiteró que no se negociará ni dialogará con grupos de pandillas y anunció que se implementarán nuevas medidas para combatir la criminalidad. Veamos. He recapacitado de que la vida que llevé fue mala. Luego del anuncio hecho por miembros de pandillas del penal de San Francisco Gotera de renunciar a la estructura criminal, el viceministro de Seguridad, Raúl López, reiteró que en ningún momento eso significa que se negociará o dialogará con estos grupos, pero dejó a criterio de pastores o iglesias hacerlo si lo creen conveniente. Nuestro gabinete de seguridad no está dispuesto, ni siquiera nos pasa por la cabeza, sentarnos a platicar con la criminalidad. Otra cosa son las decisiones políticas que tomen los políticos si ellos se quieren reunir con los pandilleros. Será decisión de ellos, si los pastores, si los sacerdotes, ese es el problema de ellos. Nuestra obligación constitucional es garantizarle a la ciudadanía la seguridad pública. Entonces, en ese sentido vamos a continuar luchando por combatir el crimen, luchando contra el homicidio, luchando contra la extorsión. Nuestro propósito es que al finalizar este año El Salvador sea un Salvador con más paz. El funcionario afirmó que como Ministerio de Justicia y Seguridad están preparando nuevas medidas para el combate de la delincuencia, que integran tres componentes. La ciudadanía va a ver que se va a arreciar, se va a arreciar fuertemente la lucha contra la criminalidad. En los próximos meses se van a ver mayores resultados. No puedo adelantar más por obvias razones, ¿verdad? Se trata de la materia de seguridad pública. Pero dentro de nuestra agenda no existe la posibilidad de sentarnos a negociar con la criminalidad. ¿Sería mayor parte de la represión, digamos, a los grupos delictivos? Hoy tiene tres componentes. El componente de la represión, el componente de la prevención y el componente de la atención. Porque vamos a priorizar también la víctima. El viceministro de Justicia y Seguridad además destacó el éxito que está teniendo la implementación de las medidas extraordinarias y del Plan El Salvador Seguro y los resultados positivos en los municipios priorizados.